Estamos hoy en la primera actividad, en la primera sesión del Foro Venezuela que lleva adelante la Secretaría de Doctrina del Partido Primero Justicia. En esta Venezuela del siglo XXI, en la cual se nos quiere hacer vivir en el socialismo del siglo XXI, Primero Justicia se muestra ante la opinión pública, se muestra ante los venezolanos como un partido de ideas, como un partido que inspira su acción de lucha por Venezuela a través de unas ideas muy sólidas y muy consolidadas que es lo que nosotros hemos llevado o hemos denominado centro humanismo. Y hoy lo que queremos hacer es dar lugar, comenzar a una serie de discusiones sobre los grandes temas del país desde la luz o a la luz de esos principios. Hoy en concreto comenzamos este Foro Venezuela, va a ser uno mensual, va a ser el segundo miércoles de cada mes. Comenzamos el Foro Venezuela con un tema que nos importa a todos los venezolanos, un tema que para nosotros en Primero Justicia tiene una perspectiva moral porque tiene que ver con la calidad de vida de los venezolanos y tiene que ver con las injusticias en las cuales este modelo fracasado socialista quiere que los venezolanos vivamos. Ese tema es el de la inflación y hemos llamado este primer Foro Venezuela la inflación, qué pasa con nuestro dinero. Para eso hemos convocado al economista Ángel Alvarado, que es un dirigente de Primero Justicia, se dedica a temas de política monetaria y hoy vamos a estar con líderes comunitarios de Petare, del municipio de Libertador y toda la área metropolitana debatiendo sobre estos grandes temas y vamos a dar las resultas luego a la opinión pública nacional.